¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo te cayó la fórmula Macri-Pichetto? Bueno, me parece que se empieza a ordenar un poco el mapa leitoral, ¿no? Y eso le hace bien a la política y le hace bien a la sociedad. Pichetto ha sido un aliado de Macri en un montón de cosas. Y, bueno, no me sorprende, no me sorprende. Y lo que ratifica también es que los espacios sean de derecha, de izquierda, progresistas, macro observadores, empiezan a ser diversos, empiezan a mezclar. Pero, bueno, se ordena un poco, o sea, te digo, el esquema este del mapa leitoral. Sabemos que se precipita hoy a la noche el cierre de las alianzas y eso iba a pasar. No me sorprende y, bueno, ahora hay que esperar el resto, ¿no? Bueno, el motivo de mi llamado justamente es saber si esta noche cierra alguna alianza el Partido Socialista Local y si puntualmente, obviamente, firmás algún acuerdo particularmente con algún espacio político, que creo que sí, ¿no? Mirá, el Partido Socialista ayer hizo su consejo provincial y definió acompañar la candidatura de La Habana. Hoy entiendo que va a inscribir la candidatura de La Habana. Pero lo que hablamos en la última entrevista, por suerte, ha tenido la inteligencia y la apertura de poner un artículo en el acta de constitución de frentes que les permite a los distritos, a cada una de las localidades que tengan una realidad distinta a la del Partido Provincial, que pueda tomar su camino, digamos. Y eso, la verdad que a nosotros nos enriquece en la posición política porque yo creo que Varadero necesita un frente lo más amplio posible y definitivamente no alcanza con un partido político y, bueno, eso nos permite a nosotros, nos permite a nosotros poder articular con otras fuerzas que no estén dentro del escenario que hoy ha decidido el partido. Así que, bueno, tenemos esa posibilidad a nivel local de poder estar conversando con otras fuerzas políticas y en ese camino estamos, ¿no? Ajá. O sea, la provincia terminó una alianza con La Habana, pero el Partido Socialista Local, liderado por ti, este resuelve no acatar lo que dice la provincia y con esas manos libres que te otorga el Consejo de la Provincia de Buenos Aires, armar frente con otro sector. Bueno, en realidad, lo que dice la provincia es, haremos el Partido Socialista apoyar a la candidatura de La Habana y en los distritos, a nivel local, le dará la oportunidad a los referentes que tengan una relación con fuerzas políticas distintas de desarrollar un proyecto local. En ese sentido, vamos a acatar a eso que dice el Partido Socialista y tomaremos la decisión la semana que viene a nivel local de cuán amplio es ese frente que nosotros estamos proponiendo con otras fuerzas, digamos, ¿no? ¿Pero cierra esta noche? No, 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 esta noche no. O sea, esta noche lo que cierra son los frentes provinciales y nacionales. Ajá. Lo local, las listas cierran el 22, sábado este no, sino el sábado que viene. Ajá. Y esa decisión se puede tomar la semana que viene. ¿Y esto cómo se toma? Digamos, a nivel provincial, ¿sí ya está la decisión de enmarcarse o seguirlo a La Habana? A nivel provincial, sí. Y a nivel local, el Centro Socialista nuestro, el Centro Socialista que me toca conducir a mí, en su reunión de comisión habitual, tiene la potestad de tomar una decisión de, bueno, o de estar en ese frente o de tener la capacidad de ampliar el frente e integrar un espacio, como te decía antes. Ajá. Razón por la cual crees que vas a acompañar a Tito Sanzio. Mirá, como te digo, venimos, la verdad que desde la última entrevista hasta acá hemos fortalecido los vínculos con Tito y con Juan y con otros compañeros que caminan en el mismo sentido de donde queremos ir nosotros, pero que acá no hay ninguna cuestión forzada, es lo que estamos haciendo y poniéndole racionalidad a la política, a la sociedad. Vemos los problemas que tiene la sociedad que son muy, muy complejos. No estamos de acuerdo con el que cerramos en un solo partido porque creemos que no alcanza, hasta creemos que es una irresponsabilidad política, que es que un partido solo pueda abordar toda esa problemática. Y con quienes nos hemos encontrado en ese camino ha sido con Bruno y Paz, con Juanito, Ramos, con Tito, Sanzio. Así que, bueno, en ese camino estamos profundizando esa idea. Ojalá que la semana que viene, jueves, viernes, podamos consolidar todo eso primero en una estructura electoral y después en un programa de gobierno que, más allá de que no hayamos cerrado lista, ni mucho menos, ya lo estamos trabajando. Hay cuatro o cinco ejes que nos interesan y lo estamos trabajando. El viernes vamos a tener la jornada más de formación para dentro de sus diseñanzas públicas municipales. Creemos que hay que llegar formados, hay que llegar con mucha responsabilidad. Así que, bueno, la semana que viene tendremos la decisión tomada del todo, pero bueno, hoy el partido está con Roberto Lavaña, es un espacio en el que nosotros podríamos transitar y estamos apostando a que sea algo más amplio. Ojalá que se dé. Yo tengo esperanza en que eso pueda pasar. Ayer estaba prevista la presencia de Zaffaroni en Varadero. Y conté un hecho gracioso, que Zaffaroni, a la hora indicada, estaba en la calle Saavedra, pero no de Varadero, sino de la capital federal. Yo escuché esa versión porque la verdad que fui a verlo porque tenía ganas de escucharlo, y no, efectivamente no se dice. Escuché esa versión, pero después a mí el Piumazzi me dijo que había sido por una cuestión de fuerza mayor, que lo llamó a Zaffaroni y le dijo que no había podido ir por una cuestión de fuerza mayor. Pero bueno, no sé exactamente cuál es la otra versión. La verdad que no sé de dónde sale, pero la que me dijo Emil, cuando yo lo fui a saludar, me había invitado y la verdad que tenía ganas de participar, fue eso, ¿no? Que él me había dicho que había surgido algo y no había podido venir, que no había... No, parece ser que hubo una rueda de interpretación. Él creyó que era en la calle Saavedra, pero de la capital federal, no Varadero. Pero parece que la equivocación proviene por ahí, pero no tiene demasiada trascendencia. Simplemente lo conté como un hecho anecdótico nada más. Anecdótico. Y aparte no hubiera sido importante una persona de tanta envergadura, ¿no? Pues de la corte. Escucharlo siempre, piense como piense, siempre es muy importante. Y aparte ha tenido una posición con respecto a los derechos de los argentinos y las argentinas, con la que hemos estado de acuerdo, el progresismo toda la vida. Así que hubiera sido bueno escucharlo, pero bueno, creo que va a haber otra oportunidad en algún momento. Rodi, ¿qué dicen los socialistas a todo esto, digamos, con tu acuerdo con el Frente de Unidas Ciudadanas, con Tito Sanzio? ¿Te han manifestado alguna inquietud? ¿Crees que hay una cohesión en acordar con este espacio político? Bueno, primero el acuerdo lo estamos trabajando y va a ser un acuerdo que va a superar todas las expectativas. Si el acuerdo que nosotros planteamos no supera todas las expectativas y no genera una mirada al futuro e integra inclusive sectores de la sociedad que nos dan en la política. Si no es así, no habrá acuerdo, digamos, ya claramente le dará valor. Y los socialistas estamos en ese camino todos. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo durante estos tres años que estamos conduciendo el partido. Hemos empezado y ya casi terminamos de remodelar la Casa del Pueblo, con mucho esfuerzo, empezando a trabajar con la biblioteca con fuerza también. ¿Cómo está quedando, Rodi? ¿Bien? Bien, pero bueno, cuesta mucho. Te vamos a invitar cuando estemos, vamos a hacer alguna reinauguración en cualquier momento, pero nos está costando mucho, vos sabés lo que es, hemos cambiado el techo porque está muy deteriorado. Nosotros cuando entramos al partido hace tres años estaba como bastante deteriorado. Bueno, dijimos, vamos a apostar porque es un lugar de referencia para la ciudad, más allá de los partidos porque hay avistalleres, hay distintas actividades. Bueno, tratando, si bien la biblioteca tiene su personalidad jurídica y tiene su vida institucional propia, bueno, es una biblioteca del Partido Socialista históricamente. Así que estamos tratando de darle una mano también. Vamos a ver, hay una renovación de autoridades, entiendo, en el corto plazo. Así que trabajando para dar una mano. Bueno, yo no voy a estar, pero sí, algunos compañeros van a dar una mano con una buena intención, con diálogo con algunos de los compañeros que se habían alejado del partido. Hay compañeros nuestros, nuestra conducción, que están teniendo diálogos con Irma, con compañeros. Me parece que hay que establecer lazos en la sociedad y en el partido para poder transitar estos tiempos tan difíciles. No nos podemos pelear los que hemos compartido el partido tanto tiempo. Y bueno, yo creo que, apuesto a que en el mediano plazo, por lo menos, volvamos a, con algunos que nos distanciemos un poco, volvamos a conversar. Y aparte, bueno, ya te digo, que el partido, el orgullo nuestro es que el partido volvió a estar en la escena de la sociedad, en la escena política, participando en la última elección con mucho esfuerzo, boleta corta, bolos de lice también. Nos costó muchísimo, pero bueno, eso nos hace que hoy podamos ser protagonistas de una experiencia, de una alternativa, con otras fuerzas, con amigos, con compañeros de otras fuerzas, pero que tenemos la misma edad, que tenemos los mismos sueños, que no tenemos que estar, como te decía antes, o en otras entrevistas, esa de siempre hablando de los amigos, enemigos, de los traidores. Yo creo que hay que hablar del futuro y eso y con la gente. Y sin eso no vamos. Es necesario hacer esto, es cierto. Bueno, Tito está trabajando muy bien, Juancito Ramos está trabajando muy bien, de hecho que Juan, que lo viene haciendo siempre, creo que no ha cesado en su tarea en cada uno de los barrios, y creo que también es un buen referente. Así que digo, me parece que es un espacio muy interesante, a pesar de que también hay varios espacios dentro de lo que es Unidad Ciudadana, y bueno, cada uno peleará con las armas que debe pelear, con honestidad fundamentalmente y exponiendo cada uno a sus proyectos, ¿no? Después en el final la gente es que la dirige. ¿Sabés lo que está bueno? Bueno, nosotros cuando nos juntamos con Tito, con Bruno, con Juan, nos ponemos a hablar de la política pública, de gestión, y yo me acuerdo que otros acuerdos previos electorales era todo hablar de candidatura, de cargo, de quién ocupaba esto, lo otro. Y nosotros la verdad que ayer le decíamos esto, bueno, empecemos a ver temas de base de la lista, bueno, inclusive yo estoy tratando de tener reuniones con distintos sectores, inclusive del peronismo que nos están conversando archivamente con nosotros, y de otros espacios, y transmitiendo esta idea. Una idea de vamos a construir una alternativa de futuro para la ciudad de Varadero que no tenga que ver con ganarle a... El objetivo no sea ganarle a alguien, sino ganar una elección y gobernar la ciudad y transformarla. Esto de vamos a juntarnos todos para ganarle al gobierno termina mal. Entonces eso, en la primera esquina hay un choque, claramente. Cuando uno construye solo para derrotar, en la primera esquina hay un choque. Y nosotros nos construimos para derrotar. Los grandes problemas a derrotar, las grandes cuestiones a derrotar son los problemas que tiene la gente. Y no una persona, siempre te digo, no hay que demonizar al otro para intentar ser mejores. Yo creo que hay que ser mejores trabajando, estudiando, hay que formarse, César, en estos nuevos tiempos de la política. La gestión pública se ha profesionalizado mucho. Ya no alcanza. Antes uno se paraba en un banquito de fruta y podía hablarle a la gente y comerciarla. Ahora hay la comunicación. Tenemos una sociedad, por suerte, mucho más formada, que demanda más cosas y nos necesita capacitados a todos. Y aparte, como te decía también, es importante que la gente esté dentro del proyecto político, que es la sociedad, que es los profesionales, que es los jóvenes. Ya estamos planificando algunas reuniones con 20 jóvenes profesionales para que aporten ideas y que sean parte de un futuro gobierno. Y en eso no vamos a poder. No alcanza con la política, no alcanza con un partido. Y el que tenga más apertura va a ser el que tenga más posibilidad de cumplir los años. Rodi, y por último, el socialismo va con la baña. Y si Antoni Gevic va con la baña, ¿con quién va la cabana? Vos sos un... como es un artista de la política. Estás armando un arte. No, pero paráme, así es. Es probable que puede ir. No, no. Ella se ratificó su candidatura. Yo la respeto mucho, la verdad que... El otro día estuvimos charlando, la respeto mucho y siento con muchas ideas, pero la respeto mucho y se definió ir. Ser la candidata del embaradero de Mauricio Mártir. Claramente lo dijo. Lo dijo a mí y lo dijo. Lo ha dicho los medios. Tiene un compromiso de que creo que no va a volver. Así que... Quedate tranquilo. Te dejo un abrazo. Gracias como siempre por tu participación en el programa. Bueno, un abrazo por el espacio. Un abrazo grande. Gracias.